Bienvenido a Lionco. En el tema de hoy les vamos a estar hablando de qué es crédito y cómo el crédito funciona. Para muchas personas el tema de crédito es un poquito tabú y muchas de las personas ni saben lo que es crédito. Pues crédito es tu habilidad como individuo de poder adquirir bienes y servicios por tu capacidad de poder pagar una deuda. Esto es utilizado por los bancos y por acreedores para poder verificar cuánta sería tu capacidad para poder pagar préstamos, para poder conseguir un carro, para poder hacer cualquier tipo de préstamo o poder pedir cualquier dinero prestado o utilizan tu estado de crédito. Y cuando estamos hablando de esto tenemos que tomar en consideración cinco factores que son los que hacen que tú puedas tener un número de crédito o poder tener un crédito bueno o malo. Y para empezar el primer factor que tenemos que tomar en consideración sería tu historial de pago. ¿Cuál es la capacidad que tú tienes para pagar? Por ejemplo, tú adquiriste un carro y si estás manteniendo tus pagos de este mismo carro fijo, estás pagando todos los meses, a veces estás pagando un poquito más. Eso te ayuda a tu capacidad para poder tener un número de crédito alto. El segundo sería el uso de tus deudas. Si tú tienes varias deudas pero no las estás pagando, solamente estás pagando una, tienes cuatro deudas. Por ejemplo, tienes tu casa, tu carro, la luz, el agua, las utilidades que tú necesites utilizar, pero al mes solamente estás pagando una o dos. Esto va a afectar de una manera negativa tu crédito en el futuro. La tercera sería la madurez de tus cuentas de crédito. Me explico. Si tú acabas de abrir una tarjeta de crédito o estás tratando de empezar crédito ahora en la actualidad, tu score, o sea, tu número de crédito va a ser mucho menor. No significa que va a ser malo, pero no va a ser tan alto o tan positivo como una persona que lleva con un crédito de hace 5 o 10 años y ha sido consistente en sus pagos y tiene un crédito bueno. La cuarta sería el tipo de cuentas que tú tienes. Las cuentas, me explico, tarjetas de crédito, pagos de carro, hipoteca de una casa, préstamos estudiantiles. Todas estas cuentas vienen en consideración y dependiendo del tipo de cuentas o cuántas cuentas tú tengas, es la positividad que vas a tener en tu crédito. Y por último, el número de cuentas de crédito. Como les repetía anteriormente, dependiendo de la cantidad de cuentas que tú tengas abiertas, si tú tienes cuatro tarjetas de crédito, si tienes un carro, si estás pagando la hipoteca de la casa, todas estas cuentas vienen en consideración. Y es bien importante entender que a veces nos orientan y nos dicen, ah, para aumentar tu número de crédito, ah, saca un préstamo. También viene a consideración cuánto, o sea, cuán frecuente tú sacas préstamos, tú estás adquiriendo nuevas hipotecas. Todos estos vienen en consideración al momento de tener un crédito positivo. Ahora vamos a estar hablando un poquito de cómo funciona la escala de crédito. Y podemos observar que observan el 300 aquí en rojo y un 850 en negro. Pongo el 300 en rojo porque tener un crédito de 300, es decir, que tú tienes, tu número de crédito es lo más bajo posible. En la escala va de 300 a 850, 850 siendo lo más alto. 850 diciendo que tienes el crédito perfecto. Pues, lo que estamos diciendo, que tener un crédito en 300 sería que no vas a poder conseguir ningún tipo de aprobación para poder pedir dinero prestado. Un buen crédito o un buen número de tener el crédito sería entre 700 a 850. Cualquier crédito que sea mayor de 700, las probabilidades de que te aprueben un préstamo estudiantil, te aprueben un préstamo personal, un préstamo para un carro, un préstamo para una casa, son mucho mayor porque lo que estás demostrando es que tu habilidad de poder pagar cualquier tipo de deuda es alta porque has mantenido unos pagos frecuentes en las deudas anteriores. Y por último, una pregunta que frecuente es, ¿cuándo yo debería empezar a crear mi crédito? Para personas que tienen 18, 17 años, que están al principio de sus 20, que todavía están estudiando, quizás están empezando a trabajar, mi mejor recomendación es, empieza hoy. Ve a una cooperativa, ve a tu consultor financiero, o te da pendiente a los próximos videos que nosotros vamos a estar hablando de cómo poder adquirir crédito y empieza hoy. ¿Por qué? Porque a la larga, cuando tú consigas un empleo, quizás te quieras coger un préstamo o quieras comprar tu casa cuando ya esté más estable en tu vida financiera, el ya tener crédito y ya tener historial de crédito, que eres responsable con tus pagos, te va a brindar la oportunidad para poder conseguir un mejor préstamo, pagar menos intereses y tener una flexibilidad económica que al esperar al momento, en justo cuando quieres adquirir estos beneficios, quizás no las vayas a poder tener. Les queremos dar las gracias por participar de nuestros videos, chequea nuestro canal, ve todos los temas videos de otros temas que tenemos bien interesantes, acepta aspectos financieros, danos un like, suscríbete a nuestro canal y recuerden siempre mantener la mentalidad de un rey.